Te damos gracias por tu grande misericordia, Señor. Señor, extiende tus manos y cubre, Señor, este lugar bajo la sangre poderosa de Jesucristo. Bajo tus alas nos venimos a refugiar una vez más, pidiéndote piedad y misericordia de nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús, el Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, te damos el honor y te damos la gloria y te damos la honra. Señor, sustenta nuestros corazones, que al levantar nuestras manos pongamos en nuestras manos nuestro corazón y de todo corazón confiemos, confiemos que tú puedes cuidar nuestro corazón para que no caiga, para que el enemigo no venga a robarnos la fe una vez dada a los santos a gran precio. Señor, oh Padre nuestro, el gran tesoro que tenemos es nuestra fe. Con ella vencemos al mundo y toda tentación. Poderoso Dios, Señor, el que la ha perdido la puede recuperar en esta noche, en el poco tiempo que queda. Señor, el que está flaco en la fe se pueda robustecer en el nombre de Jesucristo. Padre nuestro, y aquel que está lleno pueda compartir y ser de bendición para el que está a su lado, derecha, izquierda, delante y atrás. Llénanos, renuévanos, fortalécenos hasta el día de Jesucristo nuestro Señor, porque Él viene y todo ojo le verá. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita tu misericordia, que no vas a fallar en cumplir toda tu palabra. Para eso fue enviada tu palabra y hará todo lo que tú quieres y en eso será prosperada. Ella hará aquello por lo cual es enviada. Háblanos en tu palabra, abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, da los ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender y discernir. En el nombre de Jesucristo, háblanos en tu palabra, pues tu palabra es poder. Por tu palabra hiciste los cielos y la tierra. Por tu palabra todo permanece como está escrito. Santo es tu nombre. Señor, bendito sea tu nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo y será guardado. Corremos a ti, Señor. Corremos a ti porque no hay otro refugio sino el nombre del Señor. No hay otro refugio sino tu palabra. Podemos confiar en tu palabra porque todo lo que has dicho lo cumpliste. Lo has cumplido. Lo estás cumpliendo y lo cumplirás. Todo lo que dijiste lo has hecho. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por darnos el Evangelio de poder. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos la palabra viva y eficaz. Gracias porque nuestra alma descansa en tu palabra. Porque es un refugio para el justo tu palabra. Señor, ayúdanos a orar con amor por los que no te conocen. Ayúdanos a tener compasión de aquellos que no han sido tocados por tu gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. Ayúdanos, llénanos de misericordia y de compasión por la gente que amamos. Señor, que se van a quedar si no se arrepienten. Pero cómo se van a arrepentir si no saben que están en pecado. Y cómo sabrán si no hay quien les anuncie. Quita de nosotros la cobardía. Quita de nosotros el miedo. Quita de nosotros el temor. Quita de nosotros, Señor, la intimidación de la carne. Que no nos permite avanzar y hablar para salvarnos. Danos firmeza. Afírmanos. Afírmanos. Fortalécenos en ti. En tu palabra, Señor. Que entrezaquemos lo precioso de lo vil. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Desde los cielos envía lluvias de bendición a este lugar. Envía lluvias de gracia. Y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús sane toda dolencia, Señor. Sé que todos los huesos enfermos. Sé que todo cáncer, toda herida. Toda llaga, toda enfermedad. Toda hinchazón. Toda peste de gripe, de resfrío. Atamos, amarramos. Todo dolor que no proviene de ti. Toda opresión de las tinieblas. Es atada en el nombre de Jesús. Tú no mandaste el frío para enfermarnos. Tú no mandaste el calor para agobiarnos. Señor Dios, bendito sea tu nombre. Para aquello que tú guardas, Señor. Aleluya. No puede el enemigo afectarlo. Padre glorioso y bendito. Pues la sangre de Cristo es un, aleluya, es un refugio seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendita tus misericordias. Cubre este lugar, Señor. Cubre sus hogares mientras están aquí alabando, adorando tu nombre glorioso. Mientras levantan las manos hacia el santuario que está en los cielos. Y podemos decir al que está sentado en el trono y al cordero. Al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder, el dominio. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Dios le bendiga. Oh, aleluya. Gracias te damos, Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya, Jesús. Tome su asiento, Dios le bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. De la Biblia, la palabra de Dios. Pregúntale a quien está a su lado. ¿Sabías que la Biblia es la palabra de Dios? Porque algunos no saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y algunos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos saber algo de Dios, no podemos recurrir a una religión. Tenemos que ir a la fuente. Que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Eso usted lo tiene que saber para usted. Y también para transmitirlo a otros. Si hemos de saber algo de Dios, ha de ser con su palabra. Si hemos de ver lo que va a acontecer. O lo que habla la gente que está por pasar. Vamos a la fuente. La gente. Perdóneme la expresión, anda tirando bochazos por muchos lados. Y usted tiene que decir. Vamos a ver la Biblia si habla de eso que andan diciendo. Porque lo que no dice la Biblia, usted no debe preocuparse. Si la palabra de Dios no lo anunció. Porque la Biblia misma dice que Dios mandó su palabra para mil generaciones. Y en esta última generación, el pecado se va a acelerar. Dios le va a sacar el seguro y el resorte se va a soltar. Pero quédese tranquilo. Porque van a suceder cosas que nosotros nunca hemos visto. Pero a Dios no le sorprende. Porque Dios ya las vio. Por eso él dijo, será como en los días de Noé. Usted no estaba ahí. Usted no las vio. Por tanto, serán para nosotros cosas nuevas. Pero no serán para Dios. Serán como en los días de Lot. Cuando los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Serán cosas nuevas para nosotros. Pero no serán para Dios. Serán cosas que pondrán un escándalo en nosotros. Pero mira las cosas que hace esa gente. Pero para Dios no son cosas nuevas. Pues la Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. que lo que sucedió, ya sucedió en otro tiempo también. Tiempo y ocasión hay para todas las cosas. Pero hay cosas que se van a salir de su cauce. Y Dios las está anunciando. Porque ya el tiempo de Dios está llegando a su nivel. Donde Dios ya no puede esperar más. ¿Por qué? Porque la agenda, la agenda. ¿Sabe lo que es una agenda? Es cuando usted agarra y dice, bueno, yo el lunes tengo que ir a la costurera. El martes tengo que ir al dentista. Yo el miércoles tengo que cortar el pasto en fondo. El jueves tengo que recibir al mecánico que va a venir a llevar el auto. El viernes hago esto. El sábado. Usted tiene todos los días, supongamos en la mañana, esa tarea. Y si algo le cae de improviso, usted ya se le desacomoda lo que usted tenía planificado. Y Dios tiene una agenda. Y hay algo que está pujando ya de atrás que le está diciendo a Dios. Ya, 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 ya. Esto tiene que darse ahora. Este es el tiempo de que esto suceda. Y Jesús le está diciendo, Padre, tú eres todopoderoso. Haz lo que sea, pero espera un minuto más. Y ya ese minuto se fue. Y Jesús le pidió 30 segundos más, medio minuto más. Y ese medio minuto ya pasó. Y ahora le pide, dame 10, solo 10 segundos, 10 segundos. Y esos 10 segundos se están terminando y no hay más tiempo. No hay más oportunidad para la humanidad. Y lo más terrible es que el pueblo de Dios no lo entiende. El gran problema que tiene Dios no es con los impíos, es con los creyentes. Los creyentes no se definen. Los creyentes no se deciden. Los creyentes están dudando. Me quieren o me quieren. Voy o no voy. Soy o no soy. Los creyentes son los que tienen el problema a Dios. Que le dan el problema a Dios. Porque Dios ya sabe lo que va a suceder en el mundo y cómo el mundo va a estar. Dios ya lo sabe, lo escribió en su palabra. Sabe del adulterio, sabe del pecado, sabe de la lascivia, sabe de la inmundicia. Hombre con hombre, mujer con mujer, los gobiernos locos, la gente arrancándose los hijos de la panza. Dios ya lo sabe. Lo escribió en su palabra. Pero como Dios también escribió en su palabra que esa locura la hizo su pueblo Israel y que la dio a nosotros su pueblo, Dios no puede creer. Que su pueblo, su pueblo, su pueblo comprado a precio de sangre. Ve lo que le sucedió a Israel que fue comprado a precio de animales. A precio de sangre de animales, de machos cabríos, de la becerra, del ternero. Pero su pueblo que fue comprado a precio de sangre, ve lo que le pasó a Israel por no haber obedecido a Dios y no haber tenido temor de Dios. Y entonces, Dios dice a su pueblo, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Cuando mi pueblo ve lo que le hice a Israel. ¿Qué más se puede hacer? Para que la iglesia se santifique y tema a Dios y dependan de Dios. ¿Qué más se puede hacer? Entonces el tiempo, Dios va a decir, basta. Me asusta lo que dice Zacarías capítulo 11. Y el Señor dice, rompí mi pacto que concerté con todos los pueblos. Rompí mi pacto, el pacto de la gracia, lo quebré. El pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Quién son todos los pueblos? Son todas las naciones de la tierra donde el evangelio llega y ahí la gracia de Dios se manifiesta porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero ahora Dios quiebra el pacto de la gracia y dice, basta, no habrá más gracia. Y dice Dios enfáticamente allí. Y eso es lo que me asusta. La que se pierda, que se pierda. Y la que quede, que cada uno coma la carne de su compañera. De lo terrible que va a suceder. La gente se estará matando unos a otros por un mendrugo de pan. La gente se estará matando unos a otros por un bidón de agua. La gente se estará matando. La vida no valdrá nada. Cada cual correrá por su carrera. Eso viene sobre la tierra. Y Dios está advirtiendo a su pueblo porque Dios no quiere que su pueblo perezca y padezca esas cosas. Pero ¿qué nos está pasando a nosotros, los hijos de Dios? Yo le pido y le ruego al Señor que yo hable la palabra de Dios como Él me mandó hasta que Él venga. Y después yo no seré responsable de la gente. Nadie se pondrá a decir al Señor, yo pasé por Filadelfia, pero Señor, a mí no me dijeron eso. No. Nadie podrá decir, yo no lo sabía. Y esta ciudad de Salto tiene mucho que rendir cuenta a Dios. Porque Dios ha puesto siete años una radio que le habló del infierno y del rapto y que el tiempo se termina. Al revés y al derecho le habló Dios a esta ciudad. Siete años, tarde, mañana y noche. Siete años. Y cuando se empezó a correr la voz diciendo, ¿la radio es Filadelfia? No, la radio Filadelfia solamente habla del infierno y del diablo. Estamos hartos de escuchar eso. Y entonces Dios dijo, basta. Y ahora viene el día en que el Señor va a cerrar las ventanas de los cielos y va a enviar hambre a la tierra. Hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero buscando la palabra de Dios, solo se toparán con religiones, porque la gracia para oír la palabra de Dios ha terminado. Y no tendrán quien les predique, porque cuando se encuentren con alguien que les predique de verdad, no lo entenderán. Porque sus oídos a la verdad estarán cegados de parte de Dios. Y cuando les predique a alguien una mentira, se volverán halagüeños, se volverán salameros, y aceptarán la mentira, para que sean condenados, porque en el tiempo de la verdad, no quisieron la verdad. Por tanto, Dios les envía un espíritu engañoso para que creyendo en la mentira, sean condenados. Y luego ellos mismos hablarán diciendo, somos condenados porque no creímos a la verdad, pero creímos a la mentira. Creímos a la mentira porque la mentira era dulce, por cuanto era dulce a nuestra carne y a nuestro deseo y a nuestro egoísmo. Y ahora somos hundidos en el fango, y aunque clamemos, Él no nos oirá. ¡Qué triste la situación de los que reconozcan que se van a perder, porque tuvieron la oportunidad y no la quisieron! Por eso la Escritura dice, despierta tú que duermes. Dormir en la tibieza, de la comodidad, del no querer despertarse, del no tener temor a Dios, del no querer cambiar, del no querer. Es una tibieza que te está envolviendo. Llamas a Dios y crees en Dios y crees en su palabra, pero esa negligencia te va a absorber. Y no va a ser respondida a tus oraciones cuando clames a Dios. Porque no da fruto la tibieza para el reino de los cielos. La negligencia no da fruto para el reino de los cielos. La carne, las emociones, los sentimientos, y vivir pensando en aquella, en aquel, en aquel otro. Y que me gusta, y pobrecito yo, y pobrecita yo. Demasiado cosas, estamos deteniéndonos en misturas. Nos estamos deteniendo en las cosas de la carne, iglesia. Demasiado pensar en la carne y ese tiempo se termina. El tiempo precioso que tenemos se termina. ¿Y dónde estamos? Entreteniéndonos. Entretenidos. Duermas menos. Coma menos. Trabaje menos. Pero haga para el reino de los cielos. La Biblia lo dice, hermanos. Haceos tesoros en el cielo. Donde allá no corrompe el orino y la polilla. Busquemos lo de arriba, no lo de abajo, pero nosotros estamos yendo al revés. Buscando mucho lo de abajo y nos olvidamos de lo de arriba. Nos encogemos de hombro y decimos, igual. ¿Estamos acaso? ¿Estamos acaso dando por sentado que si me lleva, me lleva. Y si no me lleva, no me importa. ¿Estamos acaso dando por sentado eso? ¿Estamos acaso diciéndole eso a Dios? ¿Estamos acaso dando por sentado que no nos importa el reino de los cielos? ¿Estamos diciendo que cuando Él cargó la cruz, que se embrome, que Él lo mandó a cargar la cruz? ¿Estamos diciendo que su corona de espinas no nos preocupa? ¿Que su sangre no nos preocupa? ¿Que el martillo del romano cuando hundió el clavo en el madero no nos preocupa? Con razón los profetas gritaban, ¡Pueblo loco e ignorante! Gritaba Moisés, ¡Locos ignorantes! ¡Teman a Dios! ¡Él es vuestro refugio! ¡Él es vuestra paz! ¿Y qué hacían la gente? ¡Oían pesadamente con sus corazones! Porque solamente pensaban en su estómago. Solamente pensaban en comer, en dormir. Y si está frío, y si la plata, y la deuda. Tienes que sacudir Dios a esta nación. Tienes que sacudir Dios a esta nación. Ven, hijo. No digas el nombre de la persona. Pero sí di lo que el Señor te mostró. Apárate aquí a mi lado. Sí, solo no digas, no digas solamente, no digas el nombre de la persona. Pero di la visión que te mostró el Señor. Que había una hermana que estaba orando, sí. Pero no digas el nombre de la persona. Bueno, estábamos en la fuerza de choque. Y una hermana estaba orando por el país. Y de pronto levanta la mano derecha. Y dice, así dice el Señor. Estoy cansado con este país de Uruguay. Me han pedido muchas cosas y me han defraudado. Me han dejado. Y voy a mandar juicio a este país. Y se van a arrepentir. Y se cayó, cayó la boca. Y empezó a orar por misericordia. Señor, ten piedad y misericordia por Uruguay. Ten piedad, ten piedad. Me estás mostrando, si me estoy viendo una lista, solo de 200 personas que serán salvas. Solo 200 personas serán salvas. De este país. Ten misericordia, ten misericordia. Y ahí se acabó. Gracias. ¿Tiene que mandar juicio? Pues enviará juicio. Si por la buena no se salvan. ¿Quiere encontrar en el medio de la vereda su casa? ¿Quiere que el Señor amague la tierra y que el techo de su casa vaya a parar al medio de la vereda? ¿Y no quede absolutamente nada? ¿Ni siquiera ropa interior va a poder encontrar porque está bajo los escombros? ¿Quiere realmente darse cuenta que la vida es más importante que la comida? ¿Y que el cuerpo es más importante que el vestido? ¡No! Si nosotros lo leemos y no lo entendemos porque no queremos entender. ¿Qué significa eso? Que si Dios te quita todo lo que tienes. Tu televisor, tu aire acondicionado, tu moto, tu somier. Si Dios te quita todo eso. Y sos capaz de quedarte con vida. Con la vida que te queda. Eres capaz de insultar a Dios porque amas más las cosas materiales que la salvación que te dejó vivo. Para darte cuenta que es más importante estar vivo que tener los bienes materiales y haber perdido una pierna. Que es más importante el cuerpo que está sano y entero que la ropa o las cosas que quedaron bajo los escombros. Porque hay gente que si viniera una catástrofe y Dios les quitara absolutamente todo, se enojarían con Dios y lo insultarían. ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste todo? Y algunos dirían, ¿por qué no me morí? ¿Por qué no me morí? El alma humana a veces se pinta de bonita, pero a la hora que las cosas se aprietan, a la hora de la verdad, a la hora de poner, mentimos, tenemos excusas, porque nuestro amor a Dios es un amor mediocre, es un amor condicionado. Pero cuando estamos con la cuerda en el cuello y necesitamos de Dios, sí confiamos en Dios. Y cuando estamos en apretura, sí el pastor es un siervo de Dios. Y el Señor dice, yo estoy cansado con esta nación de Uruguay. ¿Qué voy a traer, juicios? Y yo le digo a usted, Iglesia, sí vienen juicios. Uruguay nunca conoció un terremoto. Pero el Señor me estaba mostrando que el edificio donde está el palacio del correo ahí, a la otra cuadra donde antes era un banco, ahora pusieron el correo más aquí a calle Sarandí. Porque esa vereda se hundía para abajo y el edificio entero se acostaba y se recostaba contra la otra calle. Nadie vio eso acá, ¿verdad? Nunca vio eso. ¿Y qué va a ser del otro resto de la ciudad? ¿Sabes que Salto está ubicado en la cima donde termina la cuchilla de Aedo? La cuchilla de Aedo termina aquí, en la ciudad de Salto. Y más exactamente, en la piedra alta. Corre así, por si en manzana llega al cerro y corre como una S. Y si Dios la hace temblar, Salto entero se va al sur. ¿Sabe qué quiere hacer el Señor? Dejar la ciudad de Salto al nivel de Concordia. Ocho metros se va a hundir esta ciudad. Si viene el juicio de Dios, y eso va a correr hacia el interior. No sé si va a empezar el juicio allá donde está el cerro Pan de Azúcar, porque el Señor me mostró que había un terremoto desde Montevideo hacia el cerro de Montevideo. Y del cerro Pan de Azúcar hacia Durazno, y ahí se abría hacia Ribera y hacia Salto. ¿Quiere decir que esta nación de Uruguay, el Señor la piensa? Desde el cerro Pan de Azúcar, cortar en dos. Y aquí en Montevideo, el Señor iba a cortar en dos la ciudad. Y el Señor habló ayer, esta palabra. Me dijo, Padre, tengo que hablarte una palabra que me mostró el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que las cosas pasen para amarlo, quererlo, y someternos a Él? Porque la iglesia no quiere someterse a Dios. La Biblia dice que la iglesia anda buscando cantor de amores que cante bien. Que miren hacia el que está a su lado, digan. Está bueno como predica, ¿eh? Está bien. Pero eso es todo. ¿Y qué haces con los que escuchaste? ¿Yo lo predico bien? ¿Y qué haces con lo que te dijeron? ¿Qué haces con la palabra que se te dijo? ¿Qué tiene que pasar? Para que la gente se humille ante Dios. Y tengan que congregarse sin que lo llamen por teléfono. Y tengan que venir a la iglesia con pastor o sin pastor. Viene igual porque viene a adorar a Dios. No viene a la iglesia porque necesita que el nene se salve o necesita. Vengo porque Él me salvó a mí primero. Denle un aplauso al Señor. Abra esa boca y diga amén, 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 amén. Vengo a la iglesia por Él, por Él, por Él, no por mí, por Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén?